Un saludo gente, el sector turístico podría terminar el verano con una caída en los ingresos superior a los 40.000 millones de euros respecto al año anterior. Una cifra que asusta y que obviamente o evidentemente será causada por el descenso de la llegada de turistas internacionales, pero también por la ausencia de turismo nacional que, debido al temor a los contagios y a los cierres de regiones, provincias y ciudades importantes, no se va a mover como se habría movido en un año normal. Con las cifras en la mano y tomando los datos de 2019, en los meses de máxima afluencia turística en nuestro país, que son los meses que van de junio a septiembre, llegaron a España 37,7 millones de turistas extranjeros, que se gastaron 43.000 millones de euros. Casi el 50% de los ingresos que recibió España con el turismo extranjero se registraron en 2019 entre el mes de junio y de septiembre. Es decir, que cuatro meses del año sirvieron para generar la mitad de los ingresos anuales totales, que fueron de 92.000 millones. Lo que vemos que está por venir en términos económicos puede ser un desastre si no lo es ya. La semana anterior, tanto el presidente de ExcelTool como el CEO de Meliá comentaron que calculan que este año la ocupación hotelera se situará en torno al 30%. En mi opinión, puede ser que incluso hayan sido demasiado optimistas, porque si no lo digo mal, estas declaraciones fueron al principio de la semana anterior. O sea, que no estaban descontando todo lo que hemos vivido o todo lo que ha sucedido estos últimos 2-3 días. Que es que los gobiernos locales y comunitarios, en el caso de España, no les está temblando el pulso a la hora de volver a cerrar provincias, regiones y ciudades. Y lo peor de todo, o lo más peligroso, es la sensación de descontrol que nos transmiten todas estas personas que nos gobiernan. Tomando decisiones que carecen de todo tipo de lógica, que se contradicen las unas con las otras y que al final lo único que consiguen es no prevenir nada y mandar a miles de personas a la ruina. Cosa que tendrá unas consecuencias 10 veces peores a las que tiene el coronavirus. Es curioso porque estoy hasta las narices de abrir la televisión, cosa que ya hago relativamente poco, y ver que todo el rato te están bombardeando con el número de casos de COVID y todo este tipo de cosas. Es evidente que es una realidad y que todos tenemos la obligación de poner de nuestra parte para tratar de minimizar al máximo la proliferación de esto. Pero con dos dedos de frente, señores, porque como volvamos a los cierres, primero será un desastre económico, pero contrariamente a lo que se piensan los defensores del pueblo y los policías de Balcón, que en España tenemos bastantes, también será un desastre humanitario. ¿Por qué no nos hablan de lo que está sucediendo en Tailandia? Un país en el que ya hay más muertos por suicidios que por coronavirus. De gente desesperada a la que le han cerrado el negocio y se han quedado en la calle sin un puto duro. ¿Por qué no nos dicen que en Japón los teléfonos de líneas de suicidios están colapsados? Que los voluntarios están atendiendo llamadas día y noche y aún así no dan abasto. Allí los sanitarios ya están alertando de que la crisis económica provocada por la pandemia puede devolver al país a sus años más oscuros, cuando se llegaron a detectar hasta 30.000 muertes por suicidios. ¿Por qué si sabíamos que más pronto que tarde tendríamos una segunda ola? No se ha gastado tiempo en poner más UCI o más hospitales de campaña para que cuando haya 30 personas en la UCI por COVID no se colapse el país. Igual no le damos la importancia que merece porque aquí lo vemos todo muy lejos y nos da la sensación de que la ruina económica y como consecuencia la humanitaria a nosotros no nos va a afectar de igual manera. Pero cuidado porque en España vamos a volver a la época de las cavernas como nos pasemos con los cierres de regiones y con las medidas extremadamente restrictivas. La persona que afirma que la economía es algo secundario una de dos o está cometiendo un error enorme o es funcionario porque las consecuencias para la salud que puede traer esta crisis económica pueden ser de tal magnitud que ríete tú del coronavirus. No hay peor enfermedad que tener a miles o incluso millones de familias en el paro sin un euro y con la necesidad de tener que sacar a su familia adelante. Cuando llegue el momento en el que esto se convierta en una realidad me gustará ver a todos aquellos que defienden la idea de volver a cerrarlo todo otros dos meses como si esto fuese el mundo de UPI. Regresando al sector turístico la campaña de verano representa más o menos el 60 o el 70 por ciento de la facturación anual del sector. Los datos optimistas nos dicen que la facturación anual total este año caería a la mitad. Es decir que en lugar de 90.000 millones de euros estaríamos hablando de 40.000 millones. De julio a septiembre del año anterior se contabilizaron un total de 61 millones de viajes que supusieron unos ingresos de 20.000 millones de euros. De esos 20.000 millones casi 13.000 se gastaron en viajes dentro de España. Cosa que viendo lo de los últimos dos días y lo que viene el escenario pesimista que es el más probable puede ser devastador. Si las pérdidas calculadas para el verano están sobre los 40.000 millones de euros las anuales se estiman sobre los 70.000 millones o incluso más a la espera de cómo evolucione el tema en el cuarto trimestre del año. En España las Baleares cuyo PIB depende del sector turístico en un 45% es la más castigada. Y aún así el domingo se les pasó por la cabeza la posibilidad de aplicar cuarentena a todas las personas que viajen a las islas. Menos mal que supongo que alguien les dijo que si querían terminar de arruinar a sus habitantes esta era la forma más rápida de conseguirlo. Y solamente unas pocas horas después comunicaron que no aplicarían estas medidas. Si existe sentido de prudencia y responsabilidad por la mayoría de los ciudadanos no hay por qué aplicar según qué tipo de medidas. Sí que es verdad que hay muchísimas personas que no hacen lo que tienen que hacer pero también hay muchísimas otras que sí. ¿Qué sentido tiene por ejemplo volver a cerrar cines, teatros o gimnasios cuando son lugares en los cuales existe un control exhaustivo de todas y cada una de las personas que entran en los establecimientos? ¿Cómo puede ser que impidan trabajar a las personas que están haciendo las cosas bien y que después personas que salen de zonas donde ha habido rebrotes se puedan cruzar todo el país para ir a la playa? Son medidas que carecen de lógica total. Es una gestión que se ha ido completamente de las manos, hablando ya en términos comunitarios. Y ante esta incompetencia es más que normal que la gente tenga un cacao mental increíble y que algunas personas decidan no creerse lo que les cuentan. Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. En mi opinión la enfermedad realmente grave y las consecuencias de todo esto llegarán después del coronavirus. Llegarán primero en forma de catástrofe económica y después tendrá un impacto directo en la salud de miles y millones de personas. Los muertos por coronavirus por desgracia seguramente van a ser muchos hasta que no haya una solución. Pero los muertos o la enfermedad y la precariedad que traerán las consecuencias de las restricciones y los cierres varios en varias regiones del país será en el largo plazo algo mucho peor que todo lo que hemos vivido hasta el momento. Ya sucede en Tailandia, sucede en Japón e incluso me atrevería a decir que comienza a ocurrir en varias zonas del mundo occidental. Lo que pasa que aquí una vez más nos muestran lo que les sale de las narices. Vale gente pues muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.